Música ¿Eres amante de encontrar curiosidades o easter eggs en videojuegos y películas? Entonces este video es para ti Google y Youtube también ocultan sorpresas Y para nuestro beneficio hablamos de divertidos trucos que nos harán pasar unos buenos minutos de diversión Para que funcionen correctamente necesitas usar el navegador Google Chrome en tu PC Bienvenido a conocer divertidos trucos ocultos en Google y Youtube ¿Alguna vez has soñado con ser un Jedi? Pues Youtube te permite serlo Ve al buscador y teclea Use the Force Look Luego presiona Enter y siente la fuerza Uno de los easter eggs más famosos de Google hace referencia al videojuego de Nintendo 64 Star Fox En el que la frase Do a Barrel Roll anticipaba un giro de la nave espacial Lo mismo sucede con Google cuando escribimos esa frase en el buscador ¿Te gustaba ver como las personas hacían ese vergonzoso Harlem Shake? Puedes hacer que Youtube también lo haga para ti En el buscador escribe Do the Harlem Shake y presiona Buscar Si te vas a Google Imágenes y escribes Atari Breakout Seguido de presionar la tecla Enter El buscador se convertirá en el popular juego de Atari donde tienes que destruir bloques Este truco si te quitará varios minutos de tu vida Así que prepárate Si buscamos Google Gravity y entramos al primer enlace Todas nuestras búsquedas caerán naturalmente por el poder de la gravedad Busca en Google Search Rush Y de tener un buscador normal pasarás a ser el defensor de las páginas que buscas ¿Recuerdas al dinosaurio que aparece cuando intentas acceder a alguna página y no hay conexión a internet? Pues él también tiene su propio juego Esto se hizo con el objetivo de que los usuarios no se aburran cuando les sucede esto Pausa el video que mires en YouTube Para luego escribir sin seleccionar nada la palabra Awesome Así harás que brillen las barras de reproducción También puedes crear tus propios GIFs Solo tienes que escribir la palabra GIF después del punto de la triple W Una vez hecho esto te dirigirá a una página donde fácilmente crearás un GIF con el video que tú quieras ¿Te molesta cuando te comparten un video pero te dicen que lo comiences a ver a partir de cierto minuto? Pues ahora cuando tú compartas videos no cometerás ese mismo error Cuando quieras compartir uno presiona la tecla control y presiona el clic derecho del mouse en el video Y una de ellas te dará la oportunidad de compartir el video a partir del tiempo de reproducción en donde estés ¿Alguna vez te ha gustado la canción que utiliza algún video de YouTube pero no sabes cuál es? Es sencillo Entra a la página Mooma.sh Ahí ingresa el link del video que contiene la música que te gustó y que quieres averiguar el nombre En unos cuantos segundos te ofrecerá la ¿Deseas cambiar el aspecto de YouTube? Solo tienes que escribir la palabra Lean Back al final de la URL Y se cambiará al formato visual en que se ven las Smart TV Puedes cambiar la velocidad de reproducción en los controles avanzados del video O también simplemente dejando presionada la barra espaciadora Y por último una muy curiosa Que tal vez solo sea parte de un juego o vaya con algún significado más allá No lo sé Si quieres saber la respuesta de la vida, el universo y todo lo demás por parte de Google Solo tienes que escribirlo en inglés Y Google te dirá que la respuesta es 42 Lo mismo sucede si lo consultas en Wordfram Alpha y Bing ¿Qué te parecieron estos trucos? ¿Ya te sabías todos? Comparte con nosotros en la caja de comentarios si te sabes otros Muchísimas gracias por ver el video de hoy Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras como Danketh ¿Te perdiste nuestros últimos dos videos? No te preocupes Haz clic en las imágenes que están apareciendo en la pantalla O busca los links en la descripción Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior Saludos a Aileen 99 Germán Antonella Elena Eyal Mar Marti Condori Barrientos Juan David Guiraldo Bárbara-180 María Luz Mercado Arely Valeriano Sofi Criaturita Laurín Medina Luis Abad Pedro Yerob Regalado López Alberto Gómez Vicente Carlos Flores Luis Cardeas Alexia Torres Alejandra Culma Ortiz Nicolás Baca Viruez Oficial Sender Gigi Hanami Jacqueline Campos Jessica Perry Conita Solís Y a Natalia Cruz Cruz Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios Recuerden que sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido Nos vemos en la próxima